Queridos y queridas, bienvenidos a un episodio más de Man to Man. Estamos en cobertura personal y aquí está el señor Iván Pirrón y su servidor. Señor Pirrón, qué gusto saludarle, lo felicito. La gente lo recibió espectacular en el episodio uno de Man to Man. Muchísimas gracias, gracias, amigo. Bien, bien, bien. Aquí estamos. Mira, hasta nos pusimos de acuerdo con el outfit, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí estamos, amigo, listo para platicar en Man to Man. ¿De qué? ¿De qué, amigo? ¿Qué tienes en Man? Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero este país, lo que hace Pitbull, lo que hace Dallas, lo hace México. Son los dos equipos. Yo conocí la NFL con Roger Stovaggy y Tony Dorsett. Y hoy la sigo viendo con Dak Prescott y City Lamb. Pregunta número uno, señor Pirrón, rapidito. A Dak Prescott y Mike McCarthy les va a alcanzar para rescatar la temporada. Para, entiéndase, playoffs, avanzar, final de conferencia, idealmente Super Bowl, les va a alcanzar, sí o no. Yo digo que ni más. No, no les va a alcanzar, amigo mío. No les va a alcanzar. Y no creo que sea tanto por Dak Prescott. Me parece que el asunto pasa más por el head coach Mike McCarthy. McCarthy tiene una presión enorme esta temporada porque el nombre de Sean Payton le está sonando todos los días en todas las conferencias de prensa. El propio Jerry Jones, el dueño de la franquicia, ya también puso el tema sobre la mesa y dijo, bueno, pues McCarthy sabe que él tiene que ganar. Él tiene mucha presión. Como todos los entrenadores de los Dallas Cowboys, se quiso como que salir un poquito por la tangente cuando se le preguntó por Sean Payton. Pero es un hecho, Enrique. Es un hecho que Sean Payton está puestísimo ahí. Ya está en la puerta. O sea, ya necesita nada más abrirla, entrar y convertirse en el próximo head coach de los Dallas Cowboys. Lo único, lo único que podría evitar esto es que McCarthy gane el Super Bowl. Y perdón, Quique, tú y yo sabemos que eso no va a suceder esta temporada. El Super Bowl primero lo gane el Barcelona o el Real Madrid. Y que va a McCarthy con los Cowboys, ¿eh? Así se lo digo. Hay algo de eso. Bueno, surgió de esto una pregunta rápida que improviso con respuesta rápida. Ahora, el coach de los Dallas Cowboys en septiembre del 2023 va a ser, fill in the blanks, Sean Payton. Tiene que ser, tiene que ser Sean Payton porque esa es la mejor opción, porque ya estuvo ahí, porque conoce a Jerry, porque es el head coach indicado. Tiene todas las credenciales para ser el head coach que pueda llevar este equipo de regreso al Super Bowl. Pero hay muchas cosas que tienen que pasar también. No solamente es poner a Sean Payton ahí y como por arte de magia, los Cowboys van a ser un contendiente al Super Bowl. Y una de esas cosas que tiene que pasar, amigo, es la madurez de Doug Prescott. Porque me parece que Prescott todavía no está ahí. Todavía no es un coreback de élite en la NFL. Y se necesita un coreback de élite para poder aspirar al Super Bowl. Ok, nada más agrego como comentario, Jerry Jones se equivocó. Cuando tenía a Bill Parcells de coach y lo despidió, tenía a Sean Payton de coordinador ofensivo y a Webb Phillips de coordinador defensivo. El equipo era para Sean Payton, se lo dio a Webb Phillips, Webb Phillips fracasó. Sean Payton se fue a New Orleans, el resto es historia y hoy quiere enmendar su error. A ver, señor Pirrón, siguiente pregunta. ¿Son Doug Prescott y C.D. Lamb equivalentes a Tom Brady y Mike Evans, a Patrick Mahomes y Tariq Hill, entiéndase versión del año pasado? ¿Van a ser equiparables a las grandes combinaciones coreback receptor de la NFL para cargar al equipo? ¿Sí o no? Yo, perdón, no vengo a Anticowboy, pero digo que no. Yo tampoco vengo a Anticowboy, amigo mío, pero tampoco lo creo. Tampoco creo que C.D. Lamb vaya a llenar los zapatos de un wide receiver número uno en la NFL. Y me parece que los números de C.D. Lamb han sido muy buenos en este inicio de carrera, pero hay que recordar que del lado opuesto, del otro lado, estaba Amari Cooper. Y Cooper es el que llevaba el peso, ¿no? Cooper es el que atraía a más de un defensivo. No sé si C.D. Lamb esté listo para ese rol grande, ¿no? En la ofensiva de los Cowboys. Ahora, justo estaba leyendo esta mañana, amigo, y seguramente tú también, que los Cowboys están tratando de poner a Tony Pollard en el slot. Entonces, eso quiere decir que están buscando opciones, que no están muy satisfechos. Poner a un corredor en el slot, híjole, habla tanto, ¿no?, de lo que está experimentando en este momento Dallas. Y la otra es que Michael Gallup está lesionado y es probable que no inicie la temporada regular. Y entonces, todo el peso de la ofensiva aérea va a recaer en un C.D. Lamb, que es un receptor joven, pero que, insisto, no creo que todavía esté listo para ese gran rol de receptor uno en la liga. Y solo agrego un dato a lo que has dicho, muy bien dicho. C.D. Lamb, el año pasado, fue tercero en la liga en drops. Pues, entiéndase, pases que de las manos se le caen. Entonces, hay muchos temas por madurar y no se ve fácil. Muy bien, señor Pirrón, hay muchos temas con los Cowboys. A ver, siguiente pregunta también la improviso. Sí. Porque estoy recordando que Dallas, fíjense esto, Dallas abre temporada contra Tom Brady y Tampa Bay y la siguiente semana contra Joe Burrow y Cincinnati. Señor Pirrón, para la semana tres, el récord de los Cowboys va a ser, yo digo, 0-2. ¿Usted? Ah, qué difícil, amigo. Ya me estás pidiendo picks de la semana dos. Yo creo que 1-1. Bueno, a ver, me parece que no están los Cowboys listos como para lidiar con Tom Brady y un equipo totote como son los Tampa Bay Bucks. Pero no estoy seguro que los Cincinnati Bengals vayan a iniciar tan fuerte como cerraron la temporada anterior. Me parece que les va a tomar también un poquito más de tiempo. El equipo tiene piezas nuevas en la línea ofensiva y tú bien sabes que amalgamar eso no es fácil, no sucede de la noche a la mañana. Entonces, creo que los Cowboys sí pierden contra los Bucks, pero creo que le pueden ganar a Cincinnati. 1-1 en la semana tres y la presión va a estar un poquito más abajo de lo que tú crees. Imagínate nada más que puedan arrancar 0-2, como digo yo. No. Mike McCarthy va a tener su infierno desde septiembre. Sí. Desde septiembre, o sea, rapidito. Y ahora vámonos del lado defensivo donde también hay unas ecuaciones que no cuadran. A ver, Dallas ya tenía un acuerdo verbal con Randy Gregory y con ese acuerdo verbal que tenía a Randy Gregory, le dijo a los Cowboys, adiós, y firmó con Denver. Entonces, ahora Dallas lo quiere reemplazar, esperan que Demarcus Loren recupere, tienen ahí al novato Sam Williams. Señor Pirrón, ¿Dallas podrá reemplazar a Randy Gregory exitosamente? Sí o no. No, yo aquí voy a decir que sí porque me gusta mucho el chavo Sam Williams, pero tengo mis dudas. Yo creo que eso va a suceder, amigo mío, sin necesidad de que alguien tenga que reemplazar a Gregory. Me parece que el front seven de los Dallas Cowboys es bastante bueno. Tú y yo vimos y el resto del mundo vimos de lo que es capaz Micah Parsons. Me parece que ese chavo es, no es Lawrence Taylor, perdón, esa gente que está exagerando y que está comparándolo con Lawrence Taylor, pues andamos muy perdidos. No es Lawrence Taylor, pero sí es un gran talento, sí es un playmaker, sí es un jugador que va a obligar a los coordinadores ofensivos rivales a plantear las cosas de manera diferente. Entonces, sí se va a extrañar, por supuesto, a Gregory, pero pues Demarcus Lawrence está de regreso y Micah Parsons es un animal. Entonces, en donde lo pongas, puede jugar como edge, puede jugar como linebacker interno, como externo. Es un tipo muy versátil, incluso puede jugar en la frontal de la defensiva. Es un tipo muy versátil. Entonces, ¿se le va a extrañar? Sí, pero yo creo que no tanto. O sea, hay talento en ese front seven como para olvidarlo rápidamente. Y déjame improvisar la última pregunta de este man-to-man. Los Cowboys han tenido históricos corners en toda su historia. Ha habido unos corners. Yo empecé conociendo a Dallas con Aaron Kyle. Everson Wolfe. Antes de él estaba Aaron Kyle, Charlie Waters. Aunque Charlie Waters y Cliff Harrison eran seis veces, pero era un perímetro fabuloso. Mi pregunta va en este sentido. La temporada pasada, Trevon Diggs fue líder de la liga en intercepciones. ¡Wow! Once intercepciones. Trevon Diggs fue el córner que más yardas permitió la temporada pasada. Permitió más de mil yardas. Señor Pirrón, al final de esta temporada, Trevon Diggs será héroe o villano en los Cowboys. ¡Qué buena pregunta, amigo! ¡Qué buena pregunta! A ver, al menos en el training camp está siendo un villano, ¿eh? Me lo están quemando. ¡Los novatos lo están quemando! Lo están haciendo ver muy mal. ¿Por qué? Pues porque Trevon Diggs es este tipo de córner que es, como le llaman en Estados Unidos, un freelancer, ¿no? Él apuesta siempre por ir por el balón, por hacer la jugada grande, por hacer la intercepción, por el pick six. Pero se come demasiados engaños, concede demasiadas recepciones y yardas después de la recepción, amigo mío. Ya lo dijiste tú, más de mil yardas. Entonces, es engañoso ese asunto de las intercepciones. No hay que irse por la fácil. Sí, Trevon Diggs, 11 intercepciones la temporada anterior, pero concede demasiadas recepciones, concede demasiadas yardas. Ese chavo necesita ser más disciplinado, necesita ser un tipo que observe más y mejor a los receptores y sus rutas. Porque si sigue apostándole a las intercepciones, me parece que va a terminar como un gran villano en esa defensa. Lástima de Front Seven, porque si él no ayuda, entonces los Cowboys van a seguir permitiendo muchas jugadas grandes. Y eso no son buenas noticias para el señor McCarthy, amigo mío. Correcto, correcto. Señor Pirrón, mucha gente pronostica que los Eagles le van a superar a Dallas, le van a ganar la división. Si Jalen Horse es de ellos, lo pueden hacer. La pregunta es esta. ¿Quién va a ser el campeón de la división este de la conferencia nacional? Philadelphia Eagles. ¡Oh, my! ¡Fly Eagles, fly! Sí, señor. Ellos van a ser los campeones de una división este de la conferencia nacional. Es muy fácil, amigo mío. 2003, 2004. La última ocasión que repitió un campeón del este de la conferencia nacional. ¡2003, 2004! No lo sabía. A partir de ese momento es una ruleta rusa lo que pasa ahí en la división este de la nacional. Nadie repite. Nadie repite en esa división. No van a repetir los Cowboys. Y me parece que el equipo con mejor pasta, el equipo con más talento y con un corebag al que de repente no vemos o no queremos ver, que es Jalen Hurts, Philadelphia Eagles van a ganar la división este de la conferencia nacional. Y es más, me apresuro. Los Cowboys no van a jugar el playoff. No van a los playoffs los Cowboys este año. Y no sé tú qué piensas, amigo. No, 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 estoy de acuerdo contigo. Mira, yo si pongo a Dallas en playoffs, se meten como segundo, pero no ganan la división. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ok. Van a llegar al playoff. Finalmente van a ganar. O sea, los vamos a ver en el divisional, los vamos a ver en el juego de campeonato. No, 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 no. Llegan para cumplir. Y califique y me voy. No, no, no. No son contendientes. No son contendientes. Y ojo, que la nacional está muy abierta. O sea, la nacional es realmente, hasta hoy, no sé, pueden pasar muchas cosas, pero hasta hoy parece que es Rams, Tampa y Rodgers contra todos los demás. Sí. Entonces está muy abierta. La americana es una selva donde te descuidas y te desaparecen. Entonces, a pesar de eso, Dallas no trasciende, no contiende. Se va McCarthy en crisis y Ezequiel Elliott tiene que irse porque no justifica 18 millones de dólares cuando Tony Pollard, comparando producción con billete, es mucho más productivo. Sí, fíjate que ahora que mencionas Ezequiel Elliott, otro de los personajes en Dallas que tiene muchísima presión esta temporada. La prensa en Estados Unidos ya empieza a hablar de que si este es el último año de Ezequiel Elliott con este equipo y pues vaya, o sea, hay argumentos como para pensar que Elliott ya está más cerca de la salida que de la puerta de entrada en Dallas, ¿no? Entonces sí tiene mucha presión también Ezequiel Elliott y más con un Tony Pollard que produce mucho. Exacto. Y cobrando cuánto, amigo. Claro, claro. Solo hay dos corredores en la liga que cargan a su equipo y son Jonathan Taylor en los Colts y Derrick Henry en los Titans. Fuera de ello, no hay corredor. En la NFL de hoy ya no hay corredor que cargue un equipo, salvo esos dos ejemplos que son excepciones que confirman la regla. Y sí que el Elliott le ha quedado grande y yo creo que él es de los que nos repite la próxima temporada. Tú, imagínate, imagínate la fiestota que nos espera en Dallas si fracasa McCarthy, si Doug no tiene un buen año, si City Lamp no llena los zapatotes de un receptor uno, si Ezequiel Elliott no produce lo que debe producir, la fiestota que nos espera en Dallas, sobre todo al señor Gary Jones. Prepárese porque viene fiestota en Dallas y usted está invitado. Por lo pronto está invitado la próxima semana que tengamos el siguiente capítulo de Man2Man. Le mando un abrazo, señor Pirrón, y le agradezco su tiempo. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Quisiera invitar a toda la gente que nos ve, nos escucha, que también nos sugieran, amigo, qué es lo que quieren escuchar en Man2Man, qué les gustaría que platicáramos o discutiéramos aquí, tú y yo, en Man2Man. Hay muchos temas de NFL que están muy sabrosos, sobre todo ahora que ya tenemos pretemporada, amigo. Ah, por cierto, no juega Mac Jones, ¿eh? No juega Mac Jones en una ofensiva nueva. ¿Qué pasó? Me permito adelantarle. La semana entrante en Man2Man, los Pats. Eso. Vamos a analizarlos y que la gente nos mande sus videos no mayores a 20 segundos y los insertamos en la charla para que se metan al debate con el señor Pirrón y su servidor. Mándelo a nuestras cuentas personales. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en el propio YouTube y los vamos a insertar. ¿Le parece, señor Pirrón? Me encanta la idea y también me encanta la idea de que sean los Pats el próximo tema aquí en Man2Man. No. Cuídemelos. Ya sabe usted que los Pats y yo nos hablamos de tú. No se me vaya a esconder, amigo, ¿eh? Un abrazo, señor Pirrón. Fuerte abrazo, amigo mío. Que estés muy bien. Gracias, amigos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.